Hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches. En este vídeo os voy a hacer una review de una de las cajas Mimiboss que me he pedido, es tan especial este cuidado de la cara. Como seguramente muchas de las personas que estén viendo este vídeo ya conocen esta caja, voy a empezar primero con los productos que traen y después ya explico lo que es la empresa y todo, por si las personas que ya la conozcan pues se ahorran la explicación. Esta caja, como ya he dicho, es una caja especial de cuidado de la cara. Trae 7 productos, 5 productos en tamaño completo, en tamaño normal y 2 productos en tamaño de muestra. El primer producto es este concentrado natural de pétalos de rosa. Para hacer un gramo de este concentrado usan 3.000 gramos de rosas orgánicas. Y la verdad es que se nota un montón porque huele a rosa pero a rosa que sienta que es natural porque es el olor de verdad auténtico de la flor. Se nota que es natural y que no está fabricado porque es el típico olor de rosa inconfundible. Está pensado para las arrugas. Yo no tengo arrugas pero bueno, yo me lo he echado porque es muy refrescante, se absorbe muy rápido la piel y huele de maravilla. Esta crema costaría 58 dólares si os pidierais el bote grande. El segundo producto que también viene en tamaño de muestra es esta crema. Que es lo último en crema de elasticidad. Recupera la elasticidad de tu piel. Yo me la he probado también y notas la piel un poquito más tensa pero muy hidratada y eso me gusta que no te la reces. Esta crema os costaría 36 dólares si os pidierais lo que es el bote grande. El tercer producto que para mí es uno de los productos que más me ha gustado de esta caja es un gel o también una crema especializada en las bolsas de los ojos. Se supone que es pues para un poco anti ojeras y también para las arrugas de las patas de gallo o las arrugas de las muecas en plan si tienes arrugas de sonreír. Yo no me la he echado en las arrugas porque no tengo pero sí me la he echado en la bolsa del ojo por la noche y la verdad es que me ha hecho muchísimo efecto porque yo normalmente no tengo ojeras pero sí que se me notan bastante las bolsas del ojo a veces. Y con esta crema me la he quitado totalmente y estoy muy contenta además la textura es increíble. Esta crema os costaría 24 dólares si lo pidierais por separado. El cuarto producto que trae es esta crema que tiene veneno de abeja y baba de caracol. El olor no me gusta, no huele bien pero la textura es tipo baba de caracol y te hace un efecto muy en la piel, es una de las cremas que más efectos hace porque la nota es muy refrescada, te cierra incluso los poros. Esta crema me ha gustado muchísimo. Si la pidierais por separado costaría 18 dólares. El producto químico de esta caja es también uno de mis preferidos por excelencia y es un tónico que está hecho con té verde y su función es refrescar la piel y dejar descansar los poros. Costaría 26 dólares si lo pedís por separado. Y a mí me ha súper encantado porque cuando llegas de la calle ahora en verano con todo el calor te lo echas y notas un descanso de verdad, incluso también por el cuello, por donde quieras. La verdad es que este tónico es mi preferido y además trae un montón porque yo lo llevo usando ya casi un mes y apenas está gastado. Bueno, bueno, se ha gastado súper poquito. El sexto producto es un serum especializado para las manchas de la piel. Costaría 41 dólares si te lo pides por separado. Y te elimina las manchas, tienes que extendértelo hasta que se absorba por tu propia piel. Si os digo la verdad, no lo he probado porque yo no suelo tener muchas manchas. Pero mi madre sí que la ha probado y le ha hecho mucho efecto, así que bueno. Y el último producto y el mejor para mí de toda la caja que yo he alucinado en colores es esta crema que si lo pidierais por separado costaría 77 dólares. O sea, que solo con esta crema ya estáis amortizando toda la caja. Y a mí yo he alucinado porque, a ver, es gelatina. Parece gelatina de comer. Y tiene un montón de cosas naturales. Atención, porque es que esto parece un potaje. Tiene cereza, naranja, brócoli, calabaza, huevos de salmón y almendra. Fijaros todas las cosas que tiene esta crema. Y para mí es la que más efecto me ha hecho. Porque te la echas y te cambia la piel totalmente. La nota incluso te quita un poco hasta los granitos. Por lo menos a mí me ha hecho ese efecto. Te la echas por la noche. Para empezar, lo primero que notas es que está súper refrescada. Pero después está... Cuando ya se seca, te queda la piel hidratada. Pero si tienes la piel grasa, te la echas y es como que te regula la grasa de la piel. No sé si me entendéis. Y ahora voy a hablar un poquito de la Mini Boss, que es este proyecto. Es una empresa que tiene un montón de tipos de cajas que tú puedes pedir. Tiene la Mini Boss normal, la Mini Boss ediciones especiales, que son algunas que van sacando especializadas más o menos en cosas. A lo mejor una de pelo, esta de cara, de uñas, de lo que sea. También tiene la Super Boss, que todos los productos están en el tamaño normal, en el tamaño grande. Y tiene la Lucky Boss, que... La Lucky Boss es una caja donde meten los productos más famosos de todo el año. Los que más se han vendido. Y hay muy pocas ediciones. Creo que de momento solo hay dos. Y esta pues es muy pedida porque es la caja como la más famosa. Todos son productos de Corea y lo bueno que tiene es que vienen directamente de Corea. No lo importan desde otro lado, sino desde Corea. Puedes pagar un envío express que se supone que tarda entre 3 y 7 días, pero a mí me tardó un día. Venía en este sobrecito. Yo lo pedí, pasó un día y al día siguiente por la mañana ya estaba el cartero en la puerta con esto. Yo no entiendo la rapidez tan grande que tienen. La verdad es que no lo entiendo. No sé si lo mío habrá sido un caso especial o siempre tardan tan poco, pero yo aluciné. Y efectivamente viene desde Corea, que lo pone aquí. Y también puedes pedir una tarifa normal de envío que tarda entre 15 y 20 días. Con respecto a los envíos, es una empresa casi, casi internacional porque hace envíos a un montón de países. Os voy a dejar en la caja de descripción a todos los países que hacen envíos, pero no sé por qué. La verdad creo que a Sudamérica no hace ningún envío. Pero por lo demás, a un montón de países. A mí lo que más me gusta a mí de esta empresa de Minibox es que no necesitas una suscripción. Es decir, que si a ti te gusta esa caja, pues puedes ir y comprarte esa caja. No necesitas suscribirte y que te envíen una caja todos los meses ni nada. Tú te la vas comprando, las que tú quieras, las que quieras probar, etc. También en la página venden los productos por separado. Venden muchísimos productos de belleza por separado. Si tú no quieres la Minibox, solo quieres un producto, lo puedes comprar. Pero yo la verdad es que lo recomiendo porque es súper emocionante que te llegue a una caja con tantas cositas. Y además que sale muchísimo más barato. Pensadlo que esta caja valdría 196 dólares y vale alrededor de 30 dólares. Es que no tiene comparación. Bien, os voy a dejar en la caja de descripción los enlaces por si queréis visitar la página o por si cualquier cosilla. Dejarme en los comentarios si habéis vosotros comprado alguna vez una Minibox, cómo os ha ido, si os gustan este tipo de vídeos o lo que sea. Os dejo también los enlaces a mi Instagram, a mi Facebook y a mi Twitter y a mi otro canal. Que muy pronto comenzaré a subir vídeos en el otro canal, así que me gustaría que os suscribierais. Os mando un beso muy grande y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.